He cruzado la ciudad Al ritmo de las canciones He olvidado la mitad De mis malas intenciones Hoy he vuelto a recorrer Las callejas y los bares Ni siquiera descifré Mensajes subliminales Siento que el momento de volver Ya no es más quizás que un terco sentimiento Y las lágrimas que derramé Son el signo cruel de que ha pasado el tiempo Sintonizo en el dial Las frecuencias del olvido Viejas notas del revés Acordes sobreentendidos No he vuelto a saber Ya más De ti No he vuelto a tener Nostalgia de tu aliento Cada vez que miro Tras De mi No puedo escuchar Apenas mis lamentos Nostalgia de tu aliento Nostalgia de tu aliento Nostalgia de tu aliento La diversidad De mi Siento que el momento de volver ya no es más quizás que un terco sentimiento Y las lágrimas que derramé son el signo cruel de que ha pasado el tiempo Veo por el retrovisor Como se aleja la tarde Pareciera como si